La Pantera Rosa Es un juego aquí en milpitas, molde milpitas, para que los niños entren a jugar. La Pantera Rosa 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 Aqui tambien limpian los zapatos, es un bolero que esta aqui y limpian los zapatos. Aquí están los zapatos de nyqu complemento con pelotas funciones deاز cogiendo. масos pas edges tenemos gente atras cuidas, mas del exterior que Hम no empujon. Gracias. Ya todo listo aquí para verano. Miren aquí las aguitas frescas. Me acabo de tomar una aguita aquí de aguitas frescas. Aquí hay limonadas en el mall de milpitas. Están muy ricas. Por eso me acabo de tomar una aquí bien rica. Está bien delicioso. Hay aguitas de melón, de piña, también limonadas, horchatas. Aquí en el mall. Aquí en los kiosquitos que están aquí. Y miren nuestra atención. Para masajearse aquí. La tienda de bebés ya lista para el verano. Aquí están las aguitas que les decía, miren. Ya me tome unas aquí. Ya me tome unas aquí. Las Chihuahua. Mira, con tenemos que depender. aquí ven, mira, sopa fresca para el verano, miren esto, todo está al 50%, las blusas bien fresquitas, también para hombres, los trajes tan divinos, miren, aquí ven, aquí los carros para los niños, para que los saquen al pase, aquí todo es juguetería, mira, vamos a ver, miramos la juguetería aquí, como están las minis, a ver qué precio hay a ver ahí, esta es una juguetería muy grande, y allá estoy yo, ajá, aquí estoy yo, para los amantes de los juguetes, es una juguetería muy grande, nos hemos venido aquí a Milpitas, San José, California, las barbies para las niñas, miren, para regalar, los cumpleaños, qué divinos están, las pistas de juego, sobre la maestría muy grande, ¿verdad? ¿Por favor de cocina? Una completa, que chulada, que bonito para las niñas, miren, que esta es una juguetería muy grande, está muy bonita, miren las niñas que grandotas están, que divertido este juego de música, ¿ves? Están un buen regalar, ay que gustan las motocicletas, ¿ves? Miren este que bonito, miren este rojo, para agarrarse, ya está bonita, vamos a ver cuánto vale, y aquí está este perrito, Ay que lindo, perrito, perrito ¿Viste como están ahí las minis? Y nos quedamos con esta preciosa vista, aquí en el mall de Milvitas, nos hemos venido, miren que chulada para las niñas, me he enamorado de una cosita de estas. ¿Por qué? Gracias.